A.M. Por primera vez hoy siento que se abrió, la puerta hacia el amor, la puerta hacia el amor, la puerta hacia el amor, se abrió, se abrió, la puerta hacia el amor. ¿Te has dado cuenta? Nos gusta la misma música, somos los dos igual, somos tal para cual, siempre estamos sincronizados, a tiempo y armonizados, tú y yo juntos hasta el fin. Dí adiós a tu vida anterior, es nuestra oportunidad de abrir, la puerta hacia el amor, la puerta hacia el amor.